Bien, rápidamente, estamos en vivo y te contamos lo que pasa. Está en línea Gustavo Nicola para conversar con él. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 bueno, después de lo complicado de anoche, las imágenes que se compartían, bueno, hablaba de lo dantesco, de los incendios, ¿cuál es la situación a esta hora? Bueno, gracias a Dios, a esta hora está todo ya en guardia de ceniza, están todos sofocados y, bueno, hemos tenido varios incendios. Anoche no solamente este que da información, vos en la zona de Mina Clavero, la zona de la quebrada del Condorito, que es el mismo siniestro que una parte estuvo dentro del Parque Nacional y otra parte se expandió hacia la zona de Mina Clavero. Bueno, fue sofocado, ya ahora ya está en guardia de ceniza y en un momento más ya se va a dar como extinguido ese incendio. También a la madrugada de hoy hubo un incendio de grande magnitud en la zona de Dalmacio Vélez, donde trabajaron algunos cuarteles de la Regional 5, como Hernando, General Cabrera, General Deseo, Las Perdices, y también estuvo en alerta marida cuarteles bombelos de la Regional 2, como Ticino, Villa María y Arroyo Cabral. Lo de Dalmacio, perdón Gustavo, lo de Dalmacio a qué se debió? No, no se han buscado las causas todavía, pero seguramente se ha iniciado en una de las banquinas, por lo que me informaron, pero todavía no se han dado las causas fehacientes del incendio. Bien, la situación en la sierra realmente, bueno, decíamos, por un lado, la buena noticia del control del fuego a esta hora, con el alerta que se mantiene obviamente entre la sequía y el viento que está siendo protagonista desde hace prácticamente todo el año, pero después la situación terrible de haber perdido una vida en uno de los incendios, ¿no? Sí, lamentablemente ayer a la tarde se dio un incendio en la zona de Villa Yacanto, en el valle de Calamuchita, donde perdió la vida un joven de 17 años por dueño del campo, por querer colaborar en la extinción del mismo, ¿no? Bueno, son cosas que a veces los bomberos también luchamos para que no ingresen gente de particular a los incendios porque no tienen la capacitación necesaria, no tienen los equipos de protección necesarios, como siempre, ni los medios tampoco, ¿no? Todo lo que tiene que saber al momento de trabajar en un incendio forestal. Eso es lo que pregonamos siempre, que la mejor ayuda que pueden hacer a las gentes civiles en los incendios forestales es no ir al lugar del incendio, ¿no? Porque nosotros no solamente trabajamos en la extinción, sino también tenemos previsto las variables por dónde ingresar, por dónde podernos escapar en el caso que se nos cierre el viento, se nos dé vuelta el viento por las mismas condiciones climáticas que genera un incendio forestal con las altas temperaturas, con las convectivas que genera el aire caliente y, bueno, eso a veces hace que haya vientos sonales o del mismo lugar que hace que el fuego te encierre. Entonces, nosotros los bomberos, antes de entrar a trabajar, estamos viendo por dónde escapar. Así que se sabe que esta persona era uno de los dueños del campo, ¿estaba colaborando de manera activa? Aquellos bomberos que estaban en el lugar, ¿tenía conocimiento de que él estaba tratando también de darles una mano con el fuego? ¿O en realidad se encontraron lamentablemente con el cuerpo de esta persona y no sabían de la existencia de él en el lugar? No, por lo que yo tengo entendido, que no es oficial la versión, que cuando llegaron los bomberos, este chico ya salía del lugar ya en llamas, ¿no? Es una de las versiones que tengo, pero no estaba trabajando con los bomberos. No, no estaba trabajando. Bueno, ahora obviamente hay una investigación de por medio de las... Exactamente, versiones hay muchas, entonces, bueno, ahora las investigaciones darán cuál es la versión oficial, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el mensaje entonces, teniendo en cuenta el tema de los incendios, donde sea un incendio, si no estás preparado, evitar, llegarse, más allá de la desesperación, de tener esa sensación que se te quema tu lugar, tu espacio físico, pero lo ideal es esperarlo a ustedes. Exactamente. Y la mejor forma de colaborar con los bomberos, hacer caso a lo que dicen los bomberos, no llegar a ese lugar. Sabemos que es muy feo que se te queme tu campo, tu casa, pero lamentablemente una vida vale más que todo lo que se puede quemar, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y el fuego no perdona, lamentablemente. No perdona. Así que tenemos una noche tranquila, comparada con la de allá. Hasta ahora tranquilo, sí hubo también un incendio tarde en la zona de Espeñadero, que trabajaron la regional 7 y la regional 9, con los bomberos de Río Segundo, Laguna Larga y Honcativo, bueno, también fue sofocado. Hasta el momento no hay nada activo, hasta el momento, ¿no? Pero bueno, dadas las características climatológicas que estamos teniendo, la sequía que hay y los grandes vientos que tenemos pronosticados para hoy y para mañana, podemos llegar a tener algún tipo de problema en nuestras ciudadanías jornadas. Gustavo, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. No, gracias a vos, Víctor. Hasta luego.